Está prevista la tercera edición ya que hacemos en la facultad y bueno, como lo venimos haciendo, la idea es ofrecer un espacio para que se trabaje fundamentalmente desde la facultad presentando las experiencias que hacen los docentes en sus cátedras y fundamentalmente aquellas que deriven de resultados de investigaciones sobre las prácticas docentes y sobre las cuestiones referidas a la enseñanza y el aprendizaje en cada una de ellas. Que un poco eso también lo fomentamos en otro proyecto conjunto que tenemos desde la Secretaría de Ciencia y Técnica con la Secretaría Académica de la Facultad que es una convocatoria que elaboramos en conjunto desde las dos secretarías generando la posibilidad de que los docentes, fundamentalmente a nivel de sus cátedras diseñan proyectos de investigación diagnóstica para que en base a los resultados de los mismos se generen propuestas didácticas para mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje a nivel de cada cátedra. Y bueno, este espacio de las jornadas de investigaciones y experiencias educativas un poco tiene la idea de que allí se presenten los resultados de esos proyectos que se están ejecutando junto con otras experiencias u otras inquietudes y problemas que puede haber a nivel de las distintas asignaturas que se dictan en la facultad y que después puedan permitir operar y generar cambios para resolverlos. Este año particularmente hemos abierto la jornada hacia otras instituciones que tengan facultades de ciencias económicas para hacer también intercambios con otros docentes, otras autoridades de facultades de ciencias económicas y enriquecer un poco lo que se está haciendo en la facultad con las experiencias que se hagan en otras y que puedan ser valiosas para que nosotros tomemos algunas ideas similares.